El Gobierno Municipal, en conjunto con el sector privado, se encuentra trabajando en un proyecto para reformular por completo las tierras ociosas que hoy quedaron en medio de los accesos Juan Domingo Perón y Rodríguez Mera, y que son el ingreso a la ciudad de Trenquelauken por la Ruta Nacional 33. Se trata de un proyecto que busca urbanizar entre 200 y 250 lotes para zonas de barrios de viviendas, otro sector para empresas, una banda comercial sobre la margen de la Ruta 33 y otro segmento para promover un centro de logística y distribución que permita la erradicación de usos que son conflictivos en el área urbana como transportistas y agroquímicos. Si bien hay una propuesta que incluye una laguna en la urbanización, los especialistas se inclinan por la idea de un esquema que ensanche el canal de la calle Combatientes de Malvinas para conformar un reservorio lineal de aguas de lluvia y crear espacios verdes en los bordes de las manzanas y en las zonas de la ermita de la Virgen del Desierto. Al analizar el proyecto, los funcionarios municipales se entusiasmaron con la idea de descomprimir el tránsito pesado en el interior del casco urbano, con la creación de un sector de usos relacionados con el aeródromo, aeroaplicadores, depósito de agroquímicos, centro de logística e insumos de agroquímicos. Gracias. 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 Gracias.